Perdona, ¿para ir al centro? Mira, gigas a la derecha, gigas a la izquierda, gigas de nuevo y ya estás. ¿Gigas, gigas? Y ya está, es fácil. Sí, gigame. Ya, pero yo digo gigame. No me gigas, es que tiene gigas la cosa, eh. Bueno, ¿qué es lo que me gigas a decir? Gigate de mí. Giga a la izquierda. ¿Aún no te has enterado? Estas Navidades gigas ilimitados de regalo, solo para clientes de Euskaltel. ¿Giga por dónde? No te has enterado.